No soy lo que digo sin un origen a cuestas Sigue resoluto el olor negro de mi desarraigo Quisiera afirmar que desde la clavícula de los iluminados Que mi estirpe estuvo alguna vez untada de sal Me ahorraría el ojear el deterioro Arreciar en la humareda Pero todo cuanto lamento es mordaza No provengo de fulgores antediluvianos En los retratos familiares no hay mujeres frondosas Las barbas de los bisabuelos no ocultan magníficas excepciones En mi sanguínea coartada solo hay herrumbre Locos ensimismados, espaldas encorvadas No pueden las herencias infundirme más que escozor Mis ancestros se plantaron con muecas de insomnio A sabiendas de que los seguiríamos con ojos alambrados Aprendieron que no hay herrancia sino consuelo Vivieron del luto, feroces y míseros Entre las tonalidades del estorbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!